La que tú me dices que sueña por mí Ya que tú me dices que sueña por mí Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir Cuando tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir Viviré esperando hoy en la tarde de ser, pa' seguir llamando al amanecer Viviré esperando hoy en la tarde de ser, pa' seguir llamando al amanecer Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir A seguir bailando con la isla, canela Ya que tú me dices que sueñas por mí, preparando el rancho que no vamos a ir